Yo no voy a salir de vacaciones, aquí voy a estar. Algunos regidores puede ser que salgan de vacaciones, pero bueno, pues en distinto tiempo no tiene nada que ver. El municipio no deja de trabajar en estos meses. El municipio sigue trabajando, una servidora sigue trabajando y bueno, pues, lo que sufre es que... Pero usted ya no toma vacaciones. Yo no tomo vacaciones. El convenio ya está abierta la convocatoria del...